El Comité Olímpico Internacional finalizó su última revisión al proyecto de Pyeongchang, en el cual se determinó que la provincia de Corea del Sur está lista para ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de invierno. El comité organizador de Pyeongchang 2018 recibió una nota positiva por parte del COI con respecto a los preparativos presentados hasta este momento. El comité dio a conocer ante el COI la finalización de sus instalaciones donde se realizarán las competencias, además de la Villa Olímpica. Los organizadores de Pyeongchang 2018 añadieron que ahora centran su atención en las pruebas operativas y la afinación de detalles. Los organizadores de Pyeongchang buscarán mejorar la movilidad de los asistentes a través de traslados gratuitos en autobuses y la eliminación de pagos en casetas para quienes se transporten por carretera. Además, el comité informó que los asistentes tendrán acceso al parque y a la plaza olímpica. El comité se ha concentrado en aumentar el entusiasmo de la población local a través de eventos relacionados con los Juegos Olímpicos y con la Ruta de la Antorcha Olímpica, la cual ha visitado 20 ciudades desde su llegada a Corea del Sur a principios de noviembre. Los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang 2018 serán inaugurados el 9 de febrero del próximo año. Notimex